Ya se pueden solicitar las ayudas del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, destinadas a comedor escolar y a la compra de materiales durante el curso 2024-2025. Este año se destinarán 600.000 euros para los comedores y aquellos materiales o libros adquiridos desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2025. Estas subvenciones están dirigidas al alumnado que curse estudios desde el segundo ciclo de educación infantil hasta bachillerato o formación profesional básica o de grado medio y en los correspondientes cursos de educación especial. Podrán beneficiarse todas las familias que cumplan los requisitos, entre ellos, estar empadronados y residir en el municipio y que los ingresos familiares no superen el límite establecido. Las solicitudes se podrán realizar hasta el 19 de julio de manera presencial en cualquiera de los registros del Ayuntamiento, vía online a través de la sede electrónica o por correo.